Yo te amé desde aquí la primera, desde aquí la primera vez en que aquí, en que yo aquí te conocí. Yo me decía entre mí muchas veces, cuando sería mi amiga esa chica, yo la lente y que fuera mi amiga. Pero ya ves, como las cosas cambian, porque tú eres ahora mi amiga, politiquita, concretamente, únicamente, sola de mí. Yo te disé, más que todo eso chico, es tu día, tanto amor hacia ti. Yo te amé desde aquí la primera, desde aquí la primera vez en que aquí, en que yo aquí te conocí. Yo te voy a ver, como las cosas cambian, porque tú eres ahora mi amiga, politiquita, completamente. Ángeles, desde aquí la primera, desde aquí, en que yo aquí te conocía, última vez en que yo aquí te conocí. Es que yo aquí te amé de ella que ya Desde esa primera vez he hecho allí Y si yo aquí te yo lo vi Gracias por ver el video